Hola, hola amigos de Luminaria TV, muy buenas tardes, hoy es jueves ya a un paso del esperado fin de semana, agradeciéndoles el favor de su sintonía e invitándoles a que permanezcan ahí pegaditos de su televisión porque hoy si tenemos un montón de cosas interesantes que contarles juntos, vamos a ver, vamos a hacer magia juntos para que estos 30 minutos nos alcancen de tanto contenido que tenemos, vamos a conocerlo de inmediato. Nicky Jan debutará en el cine con película de Vin Diesel grabada en República Dominicana, Prince Royce debutará en serie televisiva en Estados Unidos, hoy es jueves y tenemos las noticias del cine, además las películas que estarán en cartelera, ¿qué hacer este fin de semana? Les diremos. El compromiso de recordarle que nuestro contenido que compartimos a diario aquí con ustedes, usted puede ampliarlo en nuestra página web www.luminariacv.com, ahí todas las secciones están subidas con videos, fotos, todo lo que usted necesita ver y a diario, durante todo el día, instantáneamente en las redes sociales, arroba luminarias tv, así que ya sabe, puede seguirnos ahí y darle like a todo lo que subimos. Iniciamos de inmediato con el cantante de reggaetón Nicky Jan que debutará en el cine con la película de Vin Diesel, así lo dio a conocer el propio artista a través de su cuenta de redes sociales. Un sueño cumplido, gracias mi gente por traerme hasta aquí y gracias Vin Diesel, nos vemos en la película, escribió, para el artista se trata de un papel que presentará sus primeros, o que representará sus primeros pasos en el mundo de Hollywood. Hablamos precisamente de esa película donde Vin Diesel está o estará, no sabemos si ya inició, dice que faltan pocos días, estará rodando en varias localidades de la República Dominicana y si seguimos a Vin Diesel, mañana Ismael Almonte nos trae esas informaciones, veremos todo este recorrido que está haciendo el artista en diferentes partes de aquí de Santo Domingo y también del interior. Pero vámonos a Prince Royce porque el cantautor de origen dominicano, Royce, y la familia de la fallecida cantante y activista por los derechos civiles Nina Simón, que murió en 2003, ha criticado señores duramente a Zoe Saldaña después de que saliera a la luz el tráiler de la música, como ya ustedes pudieron ver en pantalla. Y esta noticia me encanta porque la ex chica del camp Belkis Concepción y su orquesta de mujeres denominada Las Estrellas del Merengue, yo sé que mucha gente se acordará de ella y que radica precisamente en Colombia, está de estreno con el video que ven en pantalla de la canción La Plata. Se trata de un clip realizado en Barranquilla, Colombia, un vallenato de la autoridad del colombiano Calixto Ochoa y que grabó con éxito al cantautor Dio Medecías y que fue llevado al merengue por las 14 talentosas jóvenes bajo la producción de Belkis Concepción. Vamos a escucharlo. Al volver la cantante Miley Cyrus arremete contra Donald Trump, lo que dijo e interés de tras la pausa. Además les tenemos las películas que desde hoy estarán en cartelera y lo que puedes hacer para disfrutar de este fin de semana. Gracias. 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 Gracias por permanecer ahí. Ya lo vieron ustedes. Tenemos cine en este momento. Y es que la película dominicana La Familia Reina, que aún no se estrena en República Dominicana, tuvo su primera aparición en Miami en el marco de la celebración de la semana de la herencia cultural dominico americana 2016, donde la ópera prima del director Tito Rodríguez fue la encargada de la exitosa muestra, donde más de 200 personas pudieron presenciar este filme que recibió fuertes aplausos. El largometraje que se estrenará en el país el próximo 16 de junio conjuga los géneros de drama y comedia y retrata las vivencias de una familia agrícola dominicana, por lo que fueron incorporados a la producción personales y locaciones emblemáticas de Constanza, resaltando la belleza de esta tierra y de su gente también. Está protagonizada por David Mahler, el esposo de Nash Labogar, Danilo Reynoso, mi amigo también, con la participación especial de Cooking Victoria, Adalgisa Pantaleón, Evelina Rodríguez y también Carasaf Sánchez, entre otros destacados personajes. Así que en lo adelante ya se estará estrenando y también hay otra película porque la próxima semana, esta es la próxima, se estrenará en el país, El Mal Querido con Jesús Miranda, chino del dúo Chino y Nacho. La película biográfica sobre el ascenso del llamado bolerista de América, Felipe Pirela, fue presentada con éxito en Venezuela, donde más de 22 mil personas disfrutaron este estreno en el primer fin de semana y fue proyectada en siete países de Latinoamérica, ambientada en la época de los años 50. El filme reconstruye la vida de Pirela desde sus orígenes humildes hasta alcanzar el reconocimiento y la fama de una estrella internacional. Si pudiéramos escucharlo un poco. Tiene 13 años. ¿Acaso eso no es suficiente? Yo la amo y eso debería ser suficiente. No estoy de acuerdo con que te cases con esa carajita. Mariela. Es una. Es una. Momentos de cartelera, las películas que estarán en estreno desde hoy, señores. Así que apunte. Tenemos la primera, The Thickness Hours. Y es que en el invierno, en el 19... Y también tenemos 13 Horas. Y es un drama centrado en el asalto al consulado de los Estados Unidos en Libia, llevado a cabo por un grupo de milicianos islamistas, radicales o radicales, en septiembre del 2012, después de la emisión en Estados Unidos de la película La Inocencia de los Musulmanes, donde un actor representa al profeta Mahoma en diferentes situaciones vejatorias para la sensibilidad religiosa de algunos musulmanes. La cinta se centrará principalmente en los esfuerzos de seis miembros del equipo de seguridad por defender a los ciudadanos americanos. Por favor, con la inspección. Yo quiero que te muestre por tu país. Voy a ir justo aquí, justo ahora. Y la verdad que me reí bastante. Vamos a escuchar. Es una persona ticca. ¿Hannah? ¿Christian? ¡Ew! ¡Ew! ¡Ew, por favor, Dios mío! ¡Ah! ¡Ay, chicas! ¡Ay! 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 ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! Pero ahora vamos a conocer las actividades que tenemos este fin de semana. ¡Gracias! 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 Seguimos aquí en Luminarias TV con todo el contenido que les tenemos en este jueves. Y momento de conocer esas actividades que hay en este fin de semana, que hay bastante. Iniciamos precisamente en Santiago. Atención porque en el Centro León hoy jueves se presentará el artista estadounidense Paul Sonterry, quien conversará sobre su proceso creativo en la realización de murales y su experiencia de trabajo en la República Dominicana. Este encuentro se llevará a cabo en el Auditorio del Centro León a las 7 de la noche. Ahí pueden ver en pantalla, me encanta. Y a propósito del Día Internacional de la Mujer que se aproxima, pues la Cinemateca Dominicana presentará el ciclo de cine La Mujer. Una muestra completa por una selección de producciones cinematográficas nacionales e internacionales que se presentarán como parte de la celebración de este día a partir de hoy jueves a las 7.30, eso es en Santo Domingo. Y un homenaje que yo no me pienso perder porque ahí se verá porque llora la tarde, yo quiero andar, ojalá entre otros grandes éxitos de Sonia Silvestre serán interpretados la noche de este sábado 5 de marzo en el Salón La Mancha del Hotel Barceló en Santo Domingo en las voces de Diomar y la Mala, Joana Almanzar, Mabel de León, Ruth la Cantante. Cuatro divinas mujeres poseedoras de una gran voz en una noche especial rimendo, uniendo tributo a una grande como lo fue Sonia Silvestre. Y para los amantes del humor y del estando comedy, pues en este mes de marzo Eduardo Santos tendrá, pues estará presentando lo que es informal, es un show de humor para reír de principio a fin en el Teatro Guloya. Esto será el viernes 4 y también el sábado 5 a las 8.30 de la noche. Momento de conocer las noticias internacionales y preste atención a esta porque Isabel Pantoja que ingresó en la cárcel de mujeres de Alcalá en Sevilla el pasado 21 de noviembre del 2014, señores, ya disfruta de su libertad condicional que se le otorgó el pasado mes de febrero. A pesar de ello, la economía de la cantante que debe a la agencia tributaria 450 mil euros está en uno de los momentos más delicados, difíciles. La situación es tan crítica que según algunas fuentes y periódicos internacionales, Pantoja habría pedido ayuda a sus amigos más cercanos, quienes le estarían ayudando enviándole comida a la finca cantora. Muy fuerte. ¿Cómo cambian las situaciones? Pero también hay más y es que tras semanas de especulaciones acerca de un romance, la cantante Cassie Ferry y Orlando Bloom fueron vistos, ahí lo ven, caminando de la mano durante una escapada romántica en Hawái. Esta semana en una sección de ejercicio junto a sus amigos, la pareja caminó agarradita mostrando sus fitness cuerpos en forma. Y a menos de una semana de su debut, su servicio de streaming o el servicio de streaming Netflix anunció hoy que renovó contrato con los productores de Furl House para una segunda temporada. Los fanáticos de la tan famosa serie le han mantenido en el Trending Now desde su debut. La información fue confirmada en la cuenta oficial de la producción. O sea que ya saben, al pendiente a los que siguen esta serie. Y Miley Cyrus, señores, recurrió a las redes sociales para arremeter y expresar la indignación que siente por el polémico precandidato republicano Donald Trump. Es una pesadilla. Voy a vomitar e irme de este país. Aseguró este miércoles la estrella, quien acompañó el comentario con el hashtag Ya no hay fiesta en Estados Unidos, en referencia a su popular sencillo, Parade in the USA. Así están las informaciones. Recuerde nuestras redes sociales para ampliar todas estas informaciones. Arroba Luminarias TV en Instagram, Facebook y Twitter. Y también la página web donde se está subiendo todo el contenido, entrevistas, videos, fotos. Luminarias TV.com Recuerde que mañana tiene un compromiso con nosotros. 2.30 de la tarde por este renovado canal 25 que llega a ustedes. Gracias al grupo de medios Panorama. Buenas tardes. Gracias.